¡Hey! Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Y tu separación Y tu hipocresía Al fango lo has echado Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Y tu separación Y tu hipocresía Al fango lo has echado Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Y si muero de amor El mundo lo sabrá Ya ha sido por tu culpa Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Y si muero de amor Y el mundo lo sabrá Ya ha sido por tu culpa Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Y si muero de amor El mundo lo sabrá Ya ha sido por tu culpa Y si muero de amor Y el mundo lo sabrá Ya ha sido por tu culpa Música Y si muero de amor Y si muero de amor